Me puse a jugar Farlight 84 y esto paso. Ok muchachos y la casería empieza en 3, 2, 1. ¡Qué suerte! Ya se quedó quieto. Ey, 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 ey. ¿Qué pasó, mi red? Coño, ¿pero qué está pasando, pues? Arriba uno. Para todo. Se quedó pegado, se quedó pegado. Y al final, se pudo ganar la partida XD. No olvides dejar tu like si te gustó el video.